Nosotros consideramos que almacenar las células de cordón umbilical de Ana Sofía es una gran inversión para el futuro, no solo para su salud, pero para la salud de toda nuestra familia. Sabemos que la investigación de células madre hasta ahora está comenzando y los potenciales son infinitos. Y queremos ver más aplicaciones en el futuro. Esta inversión es una forma de protegernos en el futuro y en el futuro de ella si alguna cosa mala llegara a pasar. Almacénalas, no lo pienses dos veces. Hazlo, almacena las células de cordón umbilical. ¡Gracias!